Hola a todos mis amigos en Brasil, quiero mandar un fuerte abrazo a todos en el programa Bon Dia Fox, en especial a mi amigo Gilberto. Soy Felipe Valoy de la Selección Panamá de Fútbol, estamos disputando la Copa del Mundo, somos nuevos debutantes, primera vez en un Mundial, estamos disfrutándolo, tratando de aprender. Y bueno, a mí me tocó la oportunidad de anotar el primer gol para mi país en una Copa del Mundo. Estoy muy contento, muy orgulloso por poder quedar en la historia del fútbol mundial, del fútbol de la FIFA, pero también estamos contentos porque vinimos a aprender, vinimos a competir. Las cosas no han salido de la mejor manera, pero esto nos deja una enseñanza de que tenemos que trabajar más, de que tenemos que prepararnos mejor. Panamá es una selección pequeña, una selección que tiene que trabajar mucho, pero feliz, feliz por anotar el gol. Nuevamente un fuerte abrazo para todos mis amigos del programa Bon Dia Fox, saludos a todo Brasil.